Música Música El trabajo de la concha es muy fuerte, muy duro, a veces es duro, pero igualmente nosotros trabajamos el día a día para llevar el sustento a nuestras casas, a nuestros hijos. Música Le agradecemos muchísimo de corazón porque su tiempo para nosotros es unido y valioso. Música Pero ya estando aquí me cambió la mentalidad totalmente. A veces hay cosas que nosotros como mujeres no podemos realizar, porque muchas veces tenemos que depender de un hombre, pero si nosotros mismos aprendemos, yo creo que no todo el tiempo vamos a necesitar de un hombre, sino que nosotras no lo podemos hacer. Y así también le damos a demostrar a los hombres que nosotros también podemos. A medida que vayan saliendo estas promociones que están planificadas, San Lorenzo contará con una base de especialistas que permitirá que aquí vengan inversiones inmobiliarias. Música Ya cuando me incorporé al grupo, entonces me sentí muy alegre porque hace parte, o sea, ya somos familias, porque estamos aquí todos siempre. El profesor, si tenemos algún problema, nos ayuda, nos aconseja, nos apoyamos entre nosotros. Y me siento bendecido y favorecido por esta oportunidad. La ECIT, con la mano de la Unión Europea, con financiación europea, está ejecutando este proyecto integral de frontera norte, en el que hemos sido capaces de movilizar a una multiplicidad de actores que están cada uno trabajando en líneas diferentes. Y en este viaje, en esta misión, hemos tenido ocasión de conocer de primera mano el trabajo que están haciendo todos ellos en temas diversos, como el trabajo en determinadas cadenas de valor, el trabajo en economía feminista y sostenibilidad medioambiental. Y también, por ejemplo, el trabajo que se desarrolla aquí en la Escuela Taller San Lorenzo. El poder trabajar con la financiación de la Unión Europea y de la mano también de TRAXA, nos ha permitido tener este trabajo de coordinación de múltiples actores, de la sociedad civil, universidades, ONGs, pero, por supuesto, también estamos trabajando con contrapartes institucionales a todos los niveles. Y este también es otro ejemplo del trabajo multinivel que queremos hacer con Frontera Norte. En ese sentido, un importante esfuerzo de coordinación que permite obtener el máximo impacto de esta financiación y de esta apuesta por el desarrollo de la frontera norte como un territorio de paz y desarrollo sostenible.